Para que sanen las heridas, avanzar hacia la reconciliación y construir paz, es necesario comprender cómo la justicia y la verdad restauran los tejidos rotos por el conflicto. En Radio Nacional de Colombia, Por Fin Lo Sabemos, un espacio de la JEP para conocer cómo la justicia está transformando el país. Dos de la tarde, seis minutos. Bienvenidos a Por Fin Lo Sabemos. Es un gusto que estén con nosotros. Este es el programa de la Jurisdicción Especial para la Paz que llega a toda Colombia a través de las 69 emisoras de la Radio Nacional. Quédense conectados durante esta media hora porque este será el espacio para hablar de cómo se está construyendo la paz en Colombia. Mi nombre es Jorge Espinosa y es un gusto acompañarlos en esta nueva emisión. Bienvenidos. Por Fin Lo Sabemos. JEP. La justicia está transformando el país. 12.454. Ese es el número de víctimas registradas entre 2006 y 2024 por accidentes de minas antipersona y de las cuales el 26% corresponden a habitantes del departamento de Antioquia. Estas son cifras del programa de acción integral contra minas antipersona de la oficina del Consejo del Comisionado de Paz. Hay, sin embargo, una cifra esperanzadora. 3.000 personas ya han sido capacitadas en riesgo de minas en este territorio, en Antioquia. Todo gracias a uno de los tres proyectos que ya hemos mencionado acá en Por Fin Lo Sabemos y que empezó a funcionar gracias al sistema restaurativo de la JEP. Ese proyecto se llama Horizontes Seguros, un proyecto que fue implementado durante el primer semestre del año y en el que 18 comparecientes, tanto de la fuerza pública como de las ahora extintas FARC, han aportado verdad y han cumplido con sus obligaciones en la JEP. Han realizado labores de educación en riesgo de minas, en Dabeiba, en Frontino, en Murindo, en Mutatá. Todo en el departamento de Antioquia. Historias, voces y relatos de justicia y verdad. Para hablar de Horizontes Seguros es un gusto para mí saludar esta tarde en los estudios de Radio Nacional de Colombia a Fernando Navarro, de la Oficina de Estructuración de Proyectos Restaurativos de la JEP, la persona que está detrás de todo esto de lo que vamos a hablar hoy. Hola, Fernando, gracias por estar acá. Buenas tardes, muy amables por invitarnos y por darles un espacio para contar esta experiencia. Don Fernando, le voy a pedir que me hable un poquito más fuerte y un poquito más de frente al micrófono. Gracias también por acompañarnos. Y también quiero saludar en el estudio a Jaime Coral, el excomparreciente de la Fuerza Pública. Ha trabajado en el proyecto restaurativo Horizontes Seguros. Estuvo más de 20 años en el ejército. Jaime, hola. Buenas tardes. Gracias por brindarnos la oportunidad para poder participar aquí en el programa. Es sin duda un gusto para mí que hablemos de esto. Fernando, ¿cómo fue el proceso para articular tres actores del conflicto armado? Comparecientes de la Fuerza Pública, don Jaime es uno de ellos, y comparecientes de las extintas FARC. Ya en segundos voy a saludar también a una persona que nos está acompañando por teléfono de las extintas FARC. Y por otro lado también las víctimas para que trabajaran todas juntas en este proyecto. Bueno, pues lo primero que habría que decir es que la Jurisdicción Especial para la Paz desde un comienzo le apuesta a la reconstrucción del tejido social sana de heridas a partir de la participación de quienes fueron protagonistas en el conflicto armado en nuestro país, especialmente los combatientes de la Fuerza Pública y los combatientes de las extintas FARC. En ese sentido, nos pensamos desde la jurisdicción un proyecto que permitiera la posibilidad de la participación de protagonistas que tuvieron sus acciones en este territorio y claramente que participaran allí también las víctimas directas, tanto de la Fuerza Pública como de las extintas FARC, de tal suerte que se pudieran crear espacios de reconstrucción, de introspección, de dialogicidad entre aquellos que unos años atrás fueron protagonistas de acciones devastadoras en el marco del conflicto armado. Jaime, ¿cómo fue su experiencia? Cuando primero le dicen o le hablan del proyecto de Horizontes Seguros y le explican de qué se trata, ¿qué es lo primero que recuerda del día que llegó allá? Ahí tocaba desaprender para aprender, porque pues habían temas que nosotros no los entendíamos muy bien, pero finalmente nos fuimos engranando con el proyecto y empezamos a aprender todo lo que tenía el proyecto Horizontes Seguros. Y lo primero que hizo cuando se encontró con los comparecientes de, por ejemplo, las FARC, que eran los antiguos enemigos, digamos, en la época del conflicto, ¿esa era la primera vez que usted tenía un contacto directo con ellos o ya antes había tenido que estar en espacios con estas personas? No, nunca habíamos tenido contacto con ellos, pero mire que fue un trabajo que pronto para muchas partes del gobierno fue duro, de pronto unida a la fuerza pública, a los excombatientes con los miembros de la fuerza pública, a través de Horizontes Seguros y la jurisdicción especial para la paz, se logró tener un buen engranaje. Hoy en día tenemos buena amistad con ellos e incluso trabajamos con ellos en un proyecto, haciendo un camino para entregarle unas cosas a una víctima, un proyecto productivo a unas víctimas. Sí. Ah, y bueno, me parece muy importante que reconozca que hoy en día pueden tener una amistad, eso hace parte de lo que se trata, de la reconciliación. También está con nosotros por teléfono, como yo decía hace un momento, Fancy Orrego, ella fue firmante del Acuerdo de Paz y es compareciente acreditada ante la JEPO. La Fancy, bienvenida. Sí, muy buenas tardes, gracias por la invitación. Fancy, decía... Eso fue relativamente fácil, gracias al proceso. Porque habíamos iniciado, iniciado desde los ETCR, que siempre tuvieron la presencia de la Fuerza Pública. Entonces, toda esa etapa de distensión, de rompimiento de hielos, la habíamos quemado con anterioridad. Solo que ahora llegamos, como en otras condiciones, a relacionamiento. No igual, pero sí parecido. Porque si los unos estaban ejerciendo como tal en seguridad de la ZBTN, en las zonas veredales transitorias, y tan cerca de los unos de los otros, pues en este ejercicio que realizamos con horizontal en seguro, fue fácil por la experiencia vivida y también por identidad en el sentido de que comparecientes los unos y comparecientes los otros. Fancy, ¿en algún momento de estos meses que llevan trabajando en esto, han hablado entre ustedes de lo que pasó en el conflicto y, bueno, no sé, de las épocas de la guerra? ¿Se habla de eso? No ha quedado tiempo, la verdad sea dicha. No ha quedado tiempo de hablar de esas cosas. Nos hubiese gustado, sí, nos hubiese gustado, incluso con Jaime y con sus compañeros. Hemos dicho, bueno, ¿y en qué momento nos va a quedar tiempo para hablar de lo que vivimos? Dijimos, pues no, pero por algo se empieza. Primero trabajemos acá con la población, trabajemos con las víctimas y nunca otro chiste por ahí en un receso, pero la verdad no ha habido mucho tiempo. Fancy, gracias. Ya vuelvo con usted. Quiero saludar también a Ramiro Úsuga. Él es víctima del conflicto armado y también nos acompaña, también ha hecho parte de este proyecto restaurativo. Hola, Ramiro, buenas tardes. Muy buenas tardes. Ramiro, lo mismo que le pregunté a Jaime y a Fancy, ¿cómo fue su experiencia cuando se encontró con las personas que antes estaban con las armas y haciendo cosas tan distintas a lo que propone Horizonte Seguros? Bueno, darle pues las gracias a Dios y a ustedes por tenerme en cuenta. Yo sorprendido, sorprendido, porque por primera vez nosotros como víctimas tuvimos esa grandiosa oportunidad que nos brindó la JEP, compañía de los organismos internacionales, el PNUD, la OEA, como garantes, y fue una experiencia muy, 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 con muchas vivencias, porque nosotros como víctimas yo me sorprendí que la mayoría de mis compañeros tenían mutilados, estaban mutilados por la guerra. Y como campesinos es muy doloroso, pero a la vez muy gratificante poder darnos la mano y compartir con cada uno de los actores. Y vemos que siempre la peor parte la llevan los que no tenemos que ver en esta situación, pero es entendible. Es entendible que la vida para poder llegar al diálogo y sentarnos alguna vez y que sea esa horrible noche, es así, sentados los unos a los otros. Sí, sin duda. Ya vuelvo con usted también, don Ramiro, y gracias por estar con nosotros. Fernando, veía que cuando Fancy y cuando Jaime comentaban que no había sido tan difícil empezar a trabajar juntos, usted sonrió. ¿Por qué? No, porque lo que en general la sociedad colombiana y el país entero tienen en mente es que hay una animadversión innata entre cada grupo armado. Pero nosotros en el proceso de implementación del proyecto realizamos unos ejercicios dialógicos con cada uno por aparte y luego empezamos a construir una interlocución entre cada actor, entre comparecientes de fuerza pública y firmantes del acuerdo. Y hay una cosa muy bonita y es que tanto los unos como los otros hoy consideran que están del mismo lado, que están comprometidos con la posibilidad de construir un país distinto, comprometidos con dedicar lo que les queda en sus vidas a tratar de reparar eso que no hicieron bien. Y es muy interesante aquellas pequeñas conversaciones que se dieron entre ellos en relación con identificar claramente que tuvieron combates muy fuertes y que hoy se miran a los ojos y que se miran a los ojos y se encuentran como personas iguales. Cuando en tiempo atrás había unas leyendas detrás de cada uno de estos personajes que participaron en el proyecto. Si yo le hubiera descrito, Jaime, compareciente de la fuerza pública, hace 10 o 15 años que usted estaría algún día en un proyecto restaurativo ayudando a comunidades en asuntos de minas antipersona y trabajando de la mano con víctimas y con excombatientes de las FARC, ¿usted hubiera pensado que yo estaba loco? Sí, sin duda. Antiguamente uno era con odio, se tiraba uno era con odio y hoy en día somos otra clase de personas. Si en esa época usted me hubiera dicho, es que a usted le toca reunirse con víctimas y con miembros excombatientes de las FARC, pues uno decía, esta persona no está razonando bien. No están sus cabales. No están sus cabales, pero hoy en día entendemos la lógica que es una sola. La paz es una sola y el camino que nosotros seguimos es uno solo. Es reconstruir el tejido social de las víctimas. El objetivo central de aquí, lo que estamos construyendo nosotros entre los excombatientes y los miembros de la fuerza pública es uno solo, es construir paz, reparar ese tejido social. Fancy, de todo lo que ha pasado en este tiempo que llevan en Horizonte Seguros, ¿hay algún recuerdo que tenga, alguna anécdota que quiera compartir con nosotros de lo que le ha pasado trabajando allí? En el proyecto, la anécdota del primer día que nos encontramos con los comparecientes de Fuerza Pública. Cuénteme. Está bastante tensionada, como pensando cómo ir a ser, quiénes serán, nos habremos visto en algún lugar. Estás, ¿no? No, no, todo estaba debidamente preparado y cuando llegó el momento, no habían pasado, Fernando me puede decir sí, si me equivoco, pero no habían pasado cinco minutos y parecía como si hubiésemos estado en tiempos anteriores alguna vez compartiendo, que nunca se dio, pero yo misma me aterré. Yo dije, pero ¿cómo es posible? Qué fácil relacionamos, cómo es posible mirarnos así de cerca, que en el caso de ellos de pronto no les había tocado, en el caso mío sí, cuando iniciaron las conversaciones en la subcomisión técnica, que también fue con generales y con coroneles, pero en este caso sí teníamos otras barreras, entre comillas, pero sentimentalmente sí muchas, porque nos convocaba una responsabilidad enorme y era participar de que saliera adelante ese proyecto de horizontes, donde íbamos a estar comparecientes de un lado, del otro, y en una sección posterior con las víctimas. Don Fernando, creo que quería añadir algo, no sé si complementando lo que dice, o de pronto preguntarle algo. No, quería decir dos cosas. Una es que este es el primer proyecto en Colombia y en el mundo, que después de la firma de un acuerdo de paz y en el marco de un proceso de implementación de un sistema de justicia transicional restaurativa, participan combatientes que cometieron excesos en el marco del conflicto, que se combatieron en el marco del conflicto y que por primera vez hoy se miran a los ojos en un mismo espacio. Y alrededor de eso quiero decir dos cosas. Una es que aquí están, en este proyecto estuvieron siete comparecientes de Fuerza Pública que tuvieron sus acciones militares ahí, en Dabeiba, en Mutatá, en Murindó, y estuvieron también once firmantes del acuerdo, que eran la dirigencia del bloque noroccidental de las FARC, que tuvieron sus acciones allí, con una particularidad, y era que se conocían pero no se conocían. Sabían quiénes eran, pero no se conocían físicamente. Entonces, a mí me preguntaban, oiga, usted... ¿Usted tiene la posibilidad de conversar con Manteco? Entonces, esa pregunta me la hizo un participante y compareciente de Fuerza Pública. Yo, sí, claro, yo estuve reunido con él ayer. Hágame el favor y le manda saludos. Dígale que yo lo quiero conocer, quiero mirarlo a los ojos, yo me llamo así. Y luego yo me encuentro con los firmantes y le digo a Rubén, a Joverman Sánchez, le digo, oiga, que saludos le mando a un militar. Y me dice, no, eso no puede ser cierto. A mí ningún militar me puede tener buen aprecio. Y yo le digo, pues, para que haga, que se equivoca y se llama así. Y entonces me dice, ah, sí, yo sé quién es él. Eso es una cosa. La otra cosa que menciona Fancy es que ese día que llegaron a la casa, oficina en Dabeiba, los comparecientes que permanecían ahí durante el tiempo que se implementaba el proyecto, que eran dos semanas al mes, elaboraron el desayuno, prepararon el desayuno para todos, especialmente para los firmantes que iban a ingresar esa primera vez a la casa. Y ese fue un acto bastante bonito, porque cuando ellos llegaron habían distribuido el espacio de tal manera que pudieran intercalarse entre miembros de fuerza pública y firmantes del acuerdo. Que comieran sentados el uno junto al otro. Exactamente. Y ellos prepararon los alimentos. Ramiro, ahora que está oyendo esto que están narrando acá, tanto Jaime como Fancy, como la persona, don Fernando, encargada de este proyecto, de estructurar este proyecto en la JEP, ¿qué siente? ¿Qué piensa? Pues, yo quiero tenderles un cordial saludo a Coral y a Fancy, que compartimos una experiencia muy importante con ellos. Ya nos encontramos, mejor dicho, como familia, salimos muy fortalecidos. Yo le doy gracias a Dios por estar con vida, porque Movestia aparte he sido líder desde muy pequeño en Mutatá, en el corrimiento de caucheras, y hoy sí me ha tocado dar testimonios. Hago parte del Consejo de Paz del municipio de Mutatá, y hace poco tuvimos una integración muy grande. Yo todo el día estuve al lado de Trujillo, Luis Carlos, en Cauchera, alrededor de unas mil personas. Hicimos un acto súper importante, y ya hoy todo lo que se respira en nuestro municipio es alrededor de La Paz. No hay otro camino. Bueno, también quería contarles que en el día de ayer fue el sepelio de un teniente de los CODES, un hijo de una señora aquí del municipio de Mutatá, y es muy duro ver partir un joven como el teniente que ayer lo... Fue participante por la policía, era atleta, y la policía fue orgullosamente representada por él. Entonces yo veo que no hay otro camino como el que nosotros tuvimos esa grandiosa oportunidad de sentarnos con los comparecientes, con los firmantes de paz, y las víctimas muy, 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 muy veo hoy otro ambiente muy positivo. Voy a empezar a despedirlo, don Ramiro. Gracias por acompañarnos en el programa de la JEP, por fin lo sabemos, que pase una buena tarde. Bueno, ha sido para mí privilegiado, muchísimas gracias, y que sigamosle apostando a este importante proyecto que es lo único que nos muestra el camino para poder aprovechar esta oportunidad que nos brinda la vida y este grandioso país nuestro. Que así sea, está poderoso ese gallo que tiene allá en don Ramiro. Don Jaime, nos queda un minuto para cada uno de ustedes. Yo tenía una pregunta final para ustedes, Jaime. ¿Esto que está pasando con Horizonte Seguros, con todos estos encuentros que ustedes han narrado de manera muy sentimental y muy sentida hoy, le ha ayudado a dormir mejor? He descansado mucho, he descansado mucho, he tenido mucha paz, ya he podido dedicar más tiempo incluso a mi familia, porque siempre tenía como ese, no había ese descanso, había todavía como esa carga. Hoy en día, gracias a Dios, por trabajar unido de mano de las víctimas, de mano de los combatientes de las FARC y con nosotros los miembros de la Fuerza Pública, en los proyectos me he sentido muy descansado. También quería decirle que estos proyectos en Dabeiba, en Dabeiba esto es un laboratorio de paz, trabajando con los excombatientes de las FARC y nosotros los de Fuerza Pública, es un laboratorio de paz porque yo sí me he sentido restaurado. No, Jaime, gracias por estar hoy con nosotros. Fancy, también la quería despedir y preguntarle lo mismo, ¿le ha ayudado todo esto a dormir mejor? ¿Qué le digo? Llevo 8 años, ahora ya el 24, 24 de este recorrido. No ha sido fácil, pero el aporte más grande que he recibido es que ha crecido en mí el compromiso. Ha crecido el compromiso porque uno, juntarse con las víctimas, hacer reconocimientos, no solamente personales, sino en público, a aportar verdad, a escucharlas, a responderles sus preguntas, pues eso le enseña a uno que reivindicar ese sufrimiento de las víctimas, pues dignifican sus voces, dignifican sus voces y sus propias verdades, porque no solamente los comparecientes aportamos verdad, las víctimas aportan verdad para la construcción de todo este proceso de reconciliación, que es lo que aspiramos al futuro. Fancy, gracias por estar con nosotros esta tarde. Buena tarde para usted. Igual a usted, muy agradecida. Fernando, 10 segundos para que, bueno, para que diga algo de lo que acabo de oír, que me parece que es muy conmovedor. Sí, yo lo que creo es que ejercicios como estos deberíamos hacerlos con más frecuencia y el país, el país entero debería tener la posibilidad de conocer estas experiencias, porque esto es muy esperanzador, ver a las víctimas mirando a los ojos a los que en otro momento hicieron tanto daño y mirarlas con decencia, con dignidad, con afabilidad, con hospitalidad y con perdón. Es dignificante y permite pensar que este país puede ser diferente. Sin duda. Fernando, gracias por estar con nosotros en Por Fin Lo Sabemos. Y a ustedes, como siempre, como cada tarde de lunes y de martes, dos de la tarde, viernes, tres de la tarde, gracias por estar acá. Nos pueden encontrar dando clic en Podcast en la JEP, en la sección de sala de prensa, de la página www.jep.gov.co. Para mí, ha sido un gusto estar acá. Chao. Para que sanen las heridas, avanzar hacia la reconciliación y construir paz, es necesario comprender cómo la justicia y la verdad restauran los tejidos rotos por el conflicto. En Radio Nacional de Colombia, Por Fin Lo Sabemos, un espacio de la JEP para conocer cómo la justicia está transformando el país. ¡Gracias!